Poderoso Dios, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo Dios, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo Sanidad Con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te volaré Un milagro que existe, y ser transformado, yo sé Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo Sanidad Con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te toparé Mi milagro que existe, porque ser transformado, yo sé Con mi fe, te alcanzaré, con mi fe, te alcanzaré, mi milagro que existe, y ser transformado, yo sé Aleluya Aleluya Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo Sanidad Aleluya Aleluya Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, siento su paridad Que puedes ser entre el pueblo Aleluya, Santa, Aleluya Pueblo, mire, Aleluya, estoy aquí, Aleluya Es pasada que es tu santo Es pasada que es tu santo, Aleluya En los castigos, Aleluya, toca el corazón, Aleluya Es pasada que es tu santo, Aleluya Un smile often with life, Aleluya Des trigger, Aleluya Cámara que es tu santo, Aleluya Es pasada que es tu santo, Aleluya En los castigos, Ale Alcanzaré, corriste, me tosaré, mi milagro te escribiré, y seré transformada y no seré. Y seré transformada y no seré, y seré transformada y no seré. Amén. Gloria al Señor, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria al Señor, amén. ¿Cuánto tienen hambre? Hambre de la palabra del Señor. Amén. Hay hambre siempre de la palabra del Señor, amén. Gloria al Señor. Yo quiero cantar un coro, pero antes de yo cantar un coro, para así entregarle a nuestro pastor, para que así presente al predicador, gloria al Señor. Que estamos ya, amén, sentados en la mesa, desde que llegué a orar. Una bendición especial, amén, gloria al Señor. Y esto, amén, yo le entrevisté al pastor esta mañana, era como las seis y media aproximadamente, le decía, usted está ya pastor orando con los hermanos, pero yo estoy acá con la máquina, pero amén, conectado también. O sea, a mí, hermano, la Biblia dice orar sin cesar. Hay veces que la gente se rompe la cabeza y dice, pero ¿cómo uno puede orar sin cesar? Gloria al Señor, claro, está guiando, usted puede guiar. ¿En qué día puede orar? Amén. Es más, está bañándose, usted puede orar. Amén. Gloria al Señor. Usted puede orar, hermano, en el trabajo, donde sea usted puede orar. Gloria al Señor, amén. Así que, donde único no puede orar uno, es cuando ya uno tiene las piernas, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero por eso es que estamos acumulando. Amén. Para cuando, amén, gloria al Señor, suena esa trompeta, eso se deslumbre la palabra que dice el apóstol Pablo. Amén. Que los muertos de Cristo resucionará primero y luego nosotros los que vivimos, amén. Seremos transformados y seremos semejantes a los ángeles. Amén. Pero, hermano, queremos darle primeramente gracias al Señor. Amén. Gloria al Señor. En parte de la iglesia fuimos testigos. Gloria al Señor. Amén. En ver a nuestro hermano reverendo Bravo, bastante malito en el hospital. Nos llenó de preocupación. Gloria al Señor. La iglesia estuvo orando. Amén. Nuestro pastor estuvo orando. Nosotros estuvimos orando. Se estuvo ayudando por esta situación. Alabado sea en nombre del Señor. Y estaba nuestro hermano Bravo con nosotros. Y yo creo que ahora me pase por aquí. Gloria al Señor. Y nos salió. Saluda a los bravos, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Él todavía está, amén, en recuperación por estar aquí, hermano. Y subir esas escaleras. Yo creo que es una gran victoria. Debe un aplauso al Señor. Aleluya. No te paro a lo que no sea. Dios me lo bendiga, amados. La primera es, primeramente, al Señor Jesucristo. Amén. Que ese no falla, amados. Ese nunca fallará. Ese estará con nosotros en las huellas y en las maras. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Gloria a Jesús para siempre. Y Dios me lo bendiga mucho, amados. Acá los hermanos, ¿verdad? Que compartieron conmigo esta adversidad, esta prueba, hermano. Gloria a Jesús para siempre. Y hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Pues ya crucé al otro lado. Ya estoy cruzando al otro lado. Gloria a Jesús para siempre. Y todo obra para bien, ¿verdad? Por los que aman al Señor, hermano. Bendito Dios para siempre. Pero me gocé a ver a muchos de mis amados hermanos allá al lado mío. Bendito Dios compartiendo conmigo. Allí en el cuarto, hermano. Gloria a Jesús para siempre. Y no me dejaron solo, hermano. Aleluya. A pesar de que yo era bravo, no me dejaron solo. Estuvieron allí brazos a brazos conmigo. Gloria a Dios. Usted no sabe, hermano, cuál importante fue eso para mí. A ver a mis hermanos allí al lado mío. Aleluya. Porque verdaderamente, hermano, que la verdadera familia, es la familia del Cristo, la familia, los hermanos en Cristo. Es la verdadera familia, hermano. Cuando llegan allí y empiezan a orar, y viven un propósito, de ir clamando, de ir decidiendo, van con una meta, bendito Dios para siempre. Y esa meta, hermano, cruza fronteras. Por eso es que la oración de justo, obrando eficazmente, puede mucho. Bendito, cierto es el nombre del Señor. Y oígase a Dios, hermano, que ya en esta semana van a acabar de sacarme toda tubería. Gloria a Dios. Estoy como el carro ya. Aleluya. Ya, verdad, que las piezas me las están renovando. Gloria a Dios. Pero doy gloria a Dios, hermano. Oígase a Dios. Porque hasta aquí el Señor ha sido conmigo, hermano. Y le agradezco, ¿verdad?, cada uno de los hermanos, el hermano Jera, nuestro hermano Jesús Cepeda, a cada uno de los hermanos, ¿verdad?, que verdaderamente, ¿verdad?, han demostrado su amor para con mi persona. Amén, hermano. Así que, muy agradecidos de cada uno de ustedes. Hermana, y les solto cada día, ¿verdad?, que sigan visitando los hospitales, que sigan acercándonos, hermano, porque hay mucha necesidad. Y hay personas que están aquí esperando que alguien vaya y les dé una palabra de aliento. Amén. En medio como de esa prisión, porque es como una prisión, hermano. Bendito Dios. Y no solamente cuando están en el hospital, cuando saben de ahí para orar. Gloria a Dios. Están entre cuatro paredes. Bendita sea la misericordia de Dios, pero doy gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Porque hay una iglesia victoriosa. Hay una iglesia que ora, una iglesia de poder. Alabado Dios para siempre. Y sigan orando con mi amada compañera Fidelina. Amén. Le estoy pidiendo al Señor que el día de hoy yo pueda salir para la República Dominicana, ya que mi esposa tiene siete meses, ¿verdad? Usted sabe, que viene otro bravo, el coraje. Ella está frente de la obra, bendito Dios para siempre. Pero, aleluya, todo esto va a obrar para bendición, hermano. Porque las almas se están convirtiendo en lo poco que resta. Las almas están viniendo, hermano, por el esfuerzo que también nosotros estamos haciendo. Por eso, hermano, usted no se tiene en poco. Lo poco que usted pueda hacer, hágalo, pero hágalo para la gloria y la honra del Señor. Que el Señor le va a decir a usted, por cuanto en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto tiene ese gozo del Señor, hermano? ¿Cuánto tiene ese gozo, hermano? Eso que no tiene nosotros aquí, es el gozo del Señor, hermano. Si el Señor no estuviera con nosotros, ¿cuánto estuviera? Con bendito Dios para siempre. Es decir, que Dios me le bendiga, hermanos. Dios me le guarde y le amo en el Señor a cada uno, hermano. ¿Cuánto le amas, hermano? Dios me le bendiga, y Dios me le bendiga, que usted me honra. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios me le bendiga. Con nosotros por aquí, nuestra hermana Olga, con su parte. Dios me le bendiga. Alabanza a mi alma. Alabanza a mi alma. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Amén. Que me es hermosa. Date un aplauso. Amén. Que es preciosa. Oiga, somos la raga con la sangre del cordero. Amén. 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 Quiero testificar, iglesia, que Dios contesta oraciones y que Dios está bien atento a las oraciones que se hacen desde este lugar. Mi padre, el sábado pasado, quería quitarse la vida en Puerto Rico y mi familia estaba lidiando con la situación ya que él es paciente esquizofrénico y se ha salido de control su condición, su estado. Y le pedí a la familia que lo mataran, que le quitaran la vida. la oración de ustedes a unirse con mi persona. Quiero decirles que ayer yo vi a mi papá por cámara. Pude saludarlo, pude orar por él, presentarme el plan de salvación. fue en la iglesia y yo vi en el rostro de él como él me hablaba del Señor. Como él no se estaba de decir Jesús, Jesús me sanó, me sanó. Y aún en su condición que sé que estaba bajo tratamiento, yo le pido a iglesia que no lo suelten de la oración. Él se llama Ananías. Ananías Gutiérrez. Iglesia, te pido la ayuda para que oren por mi familia. Amén. Voy a cantar esta alabanza. El apóstol Pablo en cierta ocasión escribió que aunque estemos en angustia, estemos perseguidos, angustiados, en peligro, en espada, en hambre, en desnudez, que aún ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni potestades, ni principados, ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios. y voy a entonar esta alabanza para deleirte de nuestra sal más alegría. pero tú hablaste y yo caminé. Yo no sé cuántos aquí han estado ligados a una palabra que Dios le dio. Todos están ligados a una palabra que Dios no dio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? Canta la iglesia. ¿Cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? ¿Cómo escalar cuando no hay fuerzas para seguir? ¡Aleluya! ¿Cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste y en ti confiaré. aunque venga lo al contrario yo llegaré yo vencé que sea mejor las fuerzas yo caminaré yo llegaré yo vencé más que antes y antes yo me derribaré yo me derribaré porque tú hablaste porque tú hablaste porque tú hablaste porque tú hablaste yo caminé Dime, ¿por qué no te amaneces? ¿Por qué no te amaneces? ¿Por qué no te amaneces? Dime, ¿por qué no te amaneces? Dime, ¿por qué no te amaneces? Oh, Señor Jesús, aleluya, aquí en la iglesia que te amanece, Señor, cuando tú hablas, Obedecemos tu palabra, obedecemos tu voz, Señor, ¿por qué no te amaneces? ¿Por qué no te amaneces? ¿Por qué no te amaneces? Yo caminé con esta mano, cuando no hay feces, Para seguir Canta mi gracia, si lo sabes ¿Cómo llegará? Cuando no existe solución Y hay un silencio en medio de mi ambición Y hay un silencio en medio de mi ambición Cuando tú hagas, si el tíntico te amanece Aunque veas lo contrario Yo les voy, los grandes gigantes, yo me lloraré Y yo les voy, y yo les voy, y yo les voy Los grandes gigantes, 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 gigantes ¡Gigantes! ¡Gigantes! Se depara un gigante de frente, hermoso, hermoso, hermoso Se depara un gigante, se depara un gigante de depresión Se depara un gigante de la confusión Se depara un gigante de la confusión Se depara un gigante de la corrupción ¡Gigantes! 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 Se depara un gigante de frente, hermoso ¿Vas a durar o vas a creer? ¡Ay, son! Los gigantes están parando de frente Pero no, 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 una palabra ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! Pero tú hablaste, y de tu herida Pero tú hablaste, pero tú hablaste Pero tú hablaste, Señor, y de tu herida Porque tú hablaste, pero tú hablaste Porque tú hablaste, y de tu herida Porque tú hablaste, y de tu herida Así, todos bien, gloria al Señor, que andamos un coro dos veces, amén, porque de este año quiero escuchar palabras del Señor, amén, gloria al Señor, amén. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que tomaron parte, gloria al Señor, y se dejaron usar, amén, sentimos presencia de Dios, Él se está moviendo, gloria al Señor, amén, en este lugar de manera especial. Cuando usted agita las aguas, gloria al Señor, no se cae en la oreja, su pase.